Saludos y bendiciones a todos, amados hermanos y oyentes, le damos la más cordial bienvenida a la lectura bíblica del día de hoy. Estaremos disfrutando el capítulo 66 de Isaías, dice Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vosotros de alboroto de la ciudad, vos del templo, vos de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz, hijo. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, llenaos con ellas de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seráis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo, y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, y que disparan arco a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. A mi santo monte de Jerusalén dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Segunda porción, Filipenses, capítulo 3. Por lo demás, hermano, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentir, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A continuación, Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que se levantan el hacha en medio de tu tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Hade blasfemar al enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato habla afemado su nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido, y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, ahoga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente. A continuación, leeremos Proverbios 24, 15 al 16. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Hasta acá la lectura del día de hoy. Esperamos que haya sido de edificación y vida para todos los oyentes. Que la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo y el amor de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga.